Continuamos con otra clase de fracciones. En este caso vamos a sumar y restar fracciones sin usar el mínimo común múltiplo. El desarrollo fácil y simplificado. Aquí tenemos el ejercicio. Dos quintos más dos tercios menos un cuarto. Para los alumnos de educación básica, de cuarto básico a sexto básico. Entonces lo primero que hacemos es tomar las dos fracciones primeras. Dos quintos más dos tercios. Aquí está, dos quintos más dos tercios. Y aplicado el método que ya he enseñado, ¿no es cierto?, de multiplicación. 3 por 2, 6. Ahí lo tenemos, 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Y los denominadores 5 por 3, 15. Ahí está. 3 por 2, 6 más 5 por 2, 10. Entonces sería 6 más 10, sería 16. Y conservamos el denominador que es 15, 16 quinceavos. Así se lee este resultado. Una vez que obtenemos este resultado, se lo sumamos a la... En este caso, se lo restamos a la última fracción porque dice menos un cuarto. Por lo tanto, tomamos el... Tal como dice la parte B, ahora este resultado se resta con la última fracción. Porque es una resta después. Entonces, 16, ¿no es cierto?, quinceavos menos un cuarto. Tomamos el mismo signo que tenemos en el ejercicio inicial. Y hacemos el mismo desarrollo, cuatro por dieciséis, menos, tenemos menos, donde colocamos menos, quince por uno. Quince por uno. Y en el denominador, quince por cuatro, sesenta. Por lo tanto, cuatro por dieciséis son sesenta y cuatro, menos quince por una, quince. Y como es una resta, restamos sesenta y cuatro menos quince, cuarenta y nueve. Y el sesenta lo mantenemos. Entonces, esto se lee, esto se lee cuarenta y nueve sesentaavos. Así se lee para los alumnos de educación básica. Cuarenta y nueve sesentaavos. Así se lee esta fracción. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como ustedes ya se pueden dar cuenta, es un método rápido, ¿no es cierto?, sin usar el mínimo con múltiplo. Utilizando multiplicación de los valores de las fracciones y llegamos a un resultado rápido y de fácil aprendizaje. También, bueno, coloqué aquí una observación, coloqué una observación. En caso que falte un denominador, esto se rellena con un uno, ejemplo. Tres quinto más cuatro. Aquí tenemos tres quinto. Aquí no tiene denominador el cuatro. Pero se coloca uno, tal como lo coloqué ahí. No hay denominador. Y, ¿no es cierto?, lo podemos completar, ¿no es cierto?, con un uno. Con un uno. Porque cuatro sobre uno es cuatro. No podemos colocar cero aquí, pero cuatro sobre cero, eso no está definido, ese valor. Esto no es un cero. Es un uno. Lo que pasa es que si no tiene un denominador ahí, es un uno y se coloca un uno. Eso lo coloqué como observación para que, en caso que le falte algún denominador en un ejercicio, ustedes colocan un uno y eso va a estar bien, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las fracciones. También esto les va a ayudar a otros números de educación básica, cuarto básico, sexto básico. Y sigan aprendiendo. Nos vemos en otra clase. Gracias. Gracias.